Wow, miren la vista ahí arriba. No puede ser, es increíble, es majestuoso. Es inmenso, es imponente este paisaje. Nunca lo habíamos apreciado desde esta perspectiva. Ya levantamos el campamento y el día de hoy, Dios mediante, vamos a llegar hacia Jalpan de la Serra. Creo que así se llama. Bueno, Jalpan, digamos de Jalpan. Ahí en el vecino estado de Querétaro. Pisaremos con nuestra moto por primera vez tierras queretanas. Ya hemos estado antes en Querétaro, en la capital, pero solo de paso, pero pues no en la moto, ¿verdad? Entonces la aventura es totalmente diferente. En el trayecto de Jilitla a Jalpan, pues vamos a estar prácticamente rodeando una buena parte de lo que es la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda en Querétaro. Sin duda va a ser una ruta extraordinaria, así que pues los invitamos a que nos acompañen en esta aventura. Vamos de Jilitla a Jalpan. Estamos pasando en este momento por la entrada al famoso castillo de James Edwards, creo que se llama. Bueno, esta es una de las partes más turísticas de Jilitla. Es precisamente pues una zona ultra mega comercial. Y para ser sinceros, pues es la parte que menos me gusta. Aquí ya todo es principalmente destinado al turismo. Lo cual obviamente está excelente, está perfecto para el desarrollo de la economía local. Excelente, pero al agregarle tanto turismo, no sé, en mi personal opinión, pues como que se pierde un poquito la esencia del lugar. Lo enfocan casi todo hacia el famoso castillo o jardín botánico surrealista. El cual pues sí está muy, muy chido, pero en plan de aventura, pues por el momento lo vamos a dejar pendiente. Paso máquina. Bueno, pues ya estamos saliendo de Jilitla en estos momentos, amigos, e iniciando el recorrido hacia Jalpan. Son, según el mapa, 78 kilómetros. Todo el camino va a ser así, curvitas a la orilla o a través de la sierra, más bien. Entonces, bueno, pues según esto dice que son como una hora y media, más o menos, para llegar. Así que pues nos vamos a ir tranquilos, nos vamos a ir con mucha precaución, ya que pues es un camino totalmente inexplorado para nosotros. No lo conocemos, así que pues siempre que recorras un camino nuevo, debes de ir muy alerta y con máxima precaución. Pero sobre todo, pues tranquilos para disfrutarlo al máximo. Miren qué bellezas, qué espectáculo es aquí la Huasteca Potosina y la Sierra Gorda de Querétaro. Sí, está como que se nubla y no, pero está muy rico el clima. Y sobre todo andando aquí en la sierra, pues se siente todavía más, más rico, se siente bien fresco. Allí en Jilitla, a pesar de que igual está alto, se sentía un calorcito bastante bochornoso. Empezabas a hacer cualquier actividad y luego, luego ya estaba sudando a los pocos minutos. Con razón, el agua de la cascada está velada. Es que toda la vegetación obviamente altera la temperatura. Así está, buenísima. Qué belleza de la sierra queretana. ¿A dónde vamos llegando aquí? No sé. El Redén. Espero que no sea de los malos, nada más. Vamos a ver. Ah, sí, claro, aquí está. Bienvenidos a Querétaro. Ahorita me voy a... Me voy a regresar para tomarles la foto ahí. La verdad. Bueno amigos, estamos entrando en este momento al estado de Querétaro. Iniciamos ahora el recorrido aquí en Querétaro. Justo aquí inicia... Bueno, esto es ya parte de la Sierra Gorda y dice que aquí hay venados los próximos 136 kilómetros. 50 kilómetros por hora es la velocidad máxima permitida en esta carretera. Eso es para los que dicen que luego... ¿Por qué va uno tan lento? Bueno, de todas formas siempre viajamos lento. Estamos a... A ver, ahí dice... ¿Cuánto, cuánto? 58 kilómetros de Jalpan. 237 de San Juan del Río, ¿no? Ahí nos quedamos en Jalpan. Mira nada más qué belleza, ¿eh? Muy, muy bonita la Sierra Querétana. Oye, se ven así como bocosos, así como... Como allá en Estados Unidos, así, mira. A 45 kilómetros ya de llegar a Jalpan. Nuestro destino del día de hoy. ¡Uy, sumáquina! Estas curvas tan... Están perritas, ¿eh? Es pura bajada. Sí, como siempre nos calla en la boca. Dice uno... Ah, ya está tranquilo el camino. Sopas. Exactamente. ¿Qué decías? Dice el camino. Ah, sopa. Sí. Más deidad. Sopas. Sí. Más de datos. Música Bueno amigos, ya estamos en Jalpan de Serra Aquí en Querétaro Ya nos hemos instalado Aquí en un camping Que se llama Cuatro Pulques Es un concepto Pues muy innovador Estamos ahí Ya instalados, llegamos hace ratito Hace como una hora más o menos Y bueno, está a unos 3-4 Kilómetros aquí de Jalpan Del pueblo en sí Así que pues ya dejamos todo Listo en el camping y ahora Venimos aquí al pueblo Vamos a dar una pequeña vuelta Para ver qué onda Y a comprar algunas cositas Y listo Pasaremos aquí la tarde En el municipio O en el pueblo mágico De Jalpan de Serra Probablemente mañana Armemos aquí alguna rutita En los alrededores de Jalpan No sin antes Pues mostrarles Por ahí el lugar En donde estamos hospedados Que está muy chido Está bajo el concepto De una moto posada Lo cual pues No es muy usual Aquí en México De hecho Nunca había visto Como tal Aquí en México Una moto posada Sé que ese concepto Se maneja bastante Para Sudamérica Y otras partes Como Europa He escuchado ¿Verdad? Nunca he estado rodando En Sudamérica Pero Bueno pues Es muy interesante Que alguien lo inicie Aquí en Nuestro país En fin Vamos a seguir amigos Vamos a recorrer Un poquito de Jalpan Y se los mostramos A continuación Ya estamos aquí En la plaza principal De Jalpan Y bueno Lo primero que hemos hecho Al llegar Estamos pues Cansados Y con bastante calor Es comprarnos Un heladito ¿De qué se lo pidió La copilota? De mango Con pitaya Y yo me pedí Uno de mango Enchilado Con queso Sí Súper rara La combinación Pero La que soporte ¿Verdad? Le da un Muy rico Muy rico Contraste de sabores Bueno Vamos a seguir Explorando aquí El centro de Jalpan Amigos Seguimos en la comedera Amigos Ahora ya nos compramos Un esquite O un elote en vaso Como le digan Ahí en su zona Y pues Lamentablemente Comprobamos una vez más Que elotes Como los que hacen En la frontera De Tamaulipas Así como los que son De Reynosa O Matamoros No hay No Ya hemos probado Elotes O esquites En diferentes partes De la república En Ciudad de México En Cancún En Jalisco En Veracruz Y en muchas otras partes Y definitivamente No No es por ser mala onda No está malo Pero los mejores Son los de Tamaulipas Los elotes De Reynosa Y Matamoros Son los mejores De México De hecho Están bien preparados Y no es No es nada más Que tenga un elote En sí Nada más Que trae Aderezo Mayonesa Y una salsa Que es muy Curiosa Porque es salsa De la que pica Y la que no pica Es espesa Es una masita Que se forma Y no la hemos encontrado Ni probado En ninguna parte De México Igual los de la CDMX Están tan chidos Pero no No se compara Bueno Ni modo No lo vamos a tener Que comer Porque ya lo compramos No está malo O sea Malo no está Pero Hay niveles Amigos Muchas gracias Por ver el video Los invitamos A seguirnos En Instagram Y Facebook Si les gusta El contenido Consideren suscribiros Nos ayudarían Mucho con un like Y comentar Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.